Público presente Lo que yo traigo es un ritmo caliente Quisiera que me escuchen Pero que no se me sienten Es un ritmo original Con ingredientes en la música cubana Si les gusta el son de una guanacha Seguro estoy que satisfecho estará Al que no le gusta porque no tiene sangre en buena O su cuerpo caliente ¡Oye! El pantalón tapó junto Con consejo manco verde No te tires que te empalga Son cubanos en Pintagua Y si no sabe mi hermano Sé que te voy a enseñar En PNB Yo soy aquel que desde niño cantaba Este niño rumpeaba En la calle de mi barrio Allí en La Habana No te invita a guanacha Si no sabe mi hermano Sé que te voy a enseñar Oye mi Lo bailan en Asia y Europa Latinoamérica Latinoamérica y el Caribe Y yo te lo canto en California Para que no se te olvide tu mamá En Pintagua Si no sabe mi hermano Sé que te voy a enseñar No hay necesidad que te complique Báilala como tú quieras Vení de la cintura por aquí Y por allá Mamita, hasta tu manera Tu mamá En Pintagua Y te lo voy a repetir así Si no sabe mi hermano Sé que te voy a enseñar Ya la voy Cominando Con el ciclo de la salsa ¡Cógelo! ¡Cógelo! Báilalo como yo Suavecito muchacha Báilalo como yo Paradito, roto Pero las lindas Báilalo como yo Mueve la cintura Hasta abajo Báilalo como yo Cuidado por la flauta, muchacha Báilado como yo Sostan de tensión con sentimiento Báilado como yo 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 Báilado como yo